¿El aborto que te practicaste alguna vez ayudó a solucionar algo? Desde el momento que desperté de la anestesia, casi me vuelvo loca al sentir ese vacío físico que había dejado ese bebé. La culpa no me dejaba dormir, perdí las ganas de vivir, perdí la capacidad de amar a otras personas. Pero la misericordia de Dios me hizo perdonarme y reconciliarme con ese bebé que ahora está en el cielo. Si, aquí llamo para hablarte directo al corazón. Si se le condena a un asesino por quitar la vida, ¿por qué el aborto no es condenado y eliminado? Para que no quite más aquellas pequeñas vidas, tomemos conciencia. El aborto es algo tan malo, aún no entiendo lo que piensan al tomar la decisión de llevar a un ser divino a la fucking perdición. Se merece la vida como tú y yo, no pongas esa oposición y deja que florezca aquella bendición. Quizás cambie tu vida pero es para mejor, no cortes de raíz aquella hermosa flor. Un abogado, un ingeniero, un doctor, un profesor es lo que tiene el destino. Si tú le brindas amor, sólo pide calor y mucha comprensión, no le hagas pagar por tu mala decisión. Sabes bien que a ti te gustó la cuestión, afronta con madurez y no hagas al revés. No quites una vida, no importa si fue o es una violación o una entregación. Por amor o por pasión o quizás no un vacilón. Es tu hijo, es un ángel, no es un feto problemón. Él trae una misión que consiste en llenar tu angustiado corazón. Cuando estés en soledad, él correrá y te abrazará, apretándote bien fuerte y tú lo gozarás. Y lo disfrutarás, y ahí comprenderás que el aborto es inhumano hasta para las bestias. Gracias.